Bienvenidos a Tecna en Casa, mi nombre es Franco. Hoy vamos a tener algo así como un vlog. Un poco de explicaciones de lo que está pasando en el canal. De por qué no estuvimos subiendo los videos regularmente como lo veníamos haciendo. Y bueno, sencillamente se reduce a que estoy trabajando como un animal. Todo el día. Por lo tanto, se me complica bastante tener tiempo para filmar, editar, reutilizar y subir a YouTube los videos como lo veníamos haciendo. No por ello quiere decir que no lo vamos a seguir haciendo o que no tenemos material. De hecho, tenemos un montón de cosas para hacer. Y tengo algunos videos filmados, como por ejemplo un video de un gabinete. Algunos que me siguen por Instagram sabrán de qué estoy hablando. Que decidí no subir a YouTube por el simple hecho de que no me gustó como estaban hechas las filmaciones. Creo que se podía hacer un trabajo un poquito mejor. Así que las tengo todavía acá en la página. Pero decidí no subirlo todavía. Espero que nos tengan paciencia. Los videos van a seguir saliendo al aire, no se preocupen. Vamos a ver si retomamos un poco el ritmo. Ahora voy a tener un tiempito. Vamos a venir con unos armados nuevos. Un teclado nuevo. Tenemos fuentes. Tenemos una placa madre muy muy interesante para traerles. Y ya que estamos así, dándole un poco los avances. Les cuento que este año vamos a tener una máquina nueva. Vamos a armar otra máquina. Esta vez nos vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ser un poquito más extremo. Y vamos a trabajar con la plataforma de Intel. Que hasta ahora en el canal no apareció. Ni siquiera me había percatado de eso. Sino que en los comentarios que me han dejado en nuestra página de Facebook. Que ya que está, dale un like. Si querés estar al tanto. Porque ahí voy agregando la mayoría de las noticias. Las cosas que van sucediendo. Vamos a... Bueno, ahí un muchacho me dice. Che, mirá, estoy armando una máquina. No sé qué elegir. Intel o AMD. Yo sé que vos me vas a aconsejar AMD porque siempre usé AMD. No. Estuvimos usando AMD por una cuestión de inconveniencia de costo. Sigo pensando aún ahora que cuando uno arma la máquina para jugar. Una máquina aleina. AMD tiene la ventaja. Puede que tenga más temperatura el micro. Puede que un montón de cosas. Pero sigue siendo más económico que Intel. Esta vez. Como la máquina que vamos a armar va a ser para mí. Vamos a trabajar con Intel. Porque ahora sí voy a tener esa ventaja en los programas que uso habitualmente para editar los videos. Como por ejemplo a 2 de Premiere. Intel. La plataforma me va a dar cierta ventaja y va a valer la pena la inversión. Por otro lado. En la cocina, de otro lado, tengo algo que armé con un amigo que pronto le voy a estar mostrando en un video porque creo que le va a parecer interesante. Una reutilización de una máquina bastante viejita. Otra cosa que les quería contar. Bueno, vamos a agarrar un pequeño concurso. En la descripción del video van a encontrar una dirección de correo electrónico. A la que ustedes me van a enviar una fotografía o dos máximo. Vamos a hacer máximo dos fotografías de su setup para jugar. La foto de su máquina gamer, sus joysticks, sus teclados, mouse. Y en el mail me tienen que incluir el nombre de usuario en YouTube. Y los specs de la máquina que están haciendo el showcase. ¿Ok? Me las van a mandar todo en la mayor resolución que puedan sacar la foto. Depende de la cámara que ustedes tengan, no se preocupen. Pero me las van a mandar como archivo adjunto por email a la dirección que está en la descripción de este video. Por favor. Una vez, síganme en Facebook para estar al tanto de cuándo va a ser la fecha límite. Porque todavía no lo he decidido. Vamos a ver cuánta gente se prende. Una vez que tenga todas esas fotos, la voy a subir todo a un álbum dentro de nuestra página de Facebook. Para que la gente las pueda ver. La máquina o el setup que mayor cantidad de likes junte en Facebook va a ser el ganador. Y el ganador se va a crear un juego con DLC y todo. Todavía no tengo decidido cuál. Por favor, síganme en Facebook para estar atento. En Twitter también lo voy a estar anunciando. Así que por favor, estén atentos. Decisión del video. Entonces, la dirección para que me envíen la fotografía de la mayor resolución posible para ustedes. Con la máquina que tengan, la mayor resolución posible. ¿Por qué la mayor resolución posible? Porque es más fácil para mí scale down, achicar la foto sin perder calidad. Que agarrar una foto con poca resolución y ampliarla para cubrir lo que es un video en YouTube. Bueno, estas fueron las pequeñas noticias. Espero que quieran participar de esto. De paso estoy curioso también de ver qué máquinas tienen ustedes en vuestras casas y con lo que juegan habitualmente. Mi nombre es Franco. Esto es Tecno en Casa. Nos vemos en la próxima. Dale like si te gustó. Dale dislike si no te gustó. No te olvides de suscribirte que nos ayuda un montón. Gracias a todos los que se sumaron últimamente. Aunque no estuvimos subiendo video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!